Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a restablecer a modo de fabricar este Samsung Galaxy A30s Antes de comenzar con el tutorial, déjame decirte dos pequeñas cosas que son muy importantes La primera es que la batería de nuestro dispositivo tiene que ser superior al 50% para que no tengamos ningún problema Y también tenéis que tener en cuenta que si tenemos algún método de desbloqueo de nuestro smartphone O bien sea reconocimiento facial o a través de nuestra huella dactilar o un pin, es posible que después, al igual que si tenemos una cuenta de Gmail asociada a nuestro smartphone Es posible que después, cuando terminemos el proceso de restauración o de restablecer a modo de fabricar este dispositivo, nos pida cierta información Así que eso, por favor, tenerlo en cuenta Hoy vamos a restablecer a modo de fabricar este Galaxy A30s, entrando en el modo recovery Antes de comenzar con el tutorial, os dejo por aquí mi Instagram donde informo de los próximos videos que se verán en el canal No me enrollo más y vamos con el video Y bien amigos, vamos a comenzar ya con ese pequeño tutorial de cómo restablecer a modo de fabricar este Samsung Galaxy A30s Lo primero que vamos a hacer es apagar el equipo y bien, una vez apagado el equipo tenemos que mantener pulsado a la vez El botón de encendido, apagado y bloqueo y el botón de subir el volumen Lo vamos a mantener pulsado a la vez hasta ver en pantalla el muñequito de Android Bien, vamos a soltar los botones y con la ayuda de los botones de subir y bajar el volumen Vamos a ir bajando hasta encontrar la opción que nos dice WIP Data Factory Reset Vamos a seleccionarla con el botón de encendido, apagado y bloqueo Y aquí nos pedirá que confirmemos la operación Para ello, vamos a darle a la opción de Yes, marcamos con el botón de encendido, apagado y bloqueo Y por último, tenemos que reiniciar el equipo Para ello, en el menú en el que estáis viendo en pantalla Simplemente tenemos que darle con un toque al botón de encendido, apagado y bloqueo Y el dispositivo se reiniciará Y aquí comienza el proceso de restablecer a modo de fabricar este Samsung Galaxy A30s Este proceso no suele llevar más de 10 minutos Tenemos que ser pacientes Y yo lo voy a poner en cámara rápida porque si no se alargaría demasiado este video Y bien, pasado unos 8 minutos aproximadamente Ya solo nos queda configurar nuestro dispositivo Y lo tendremos ya listo Bien, ya tenemos restablecido a modo de fábrica este Samsung Galaxy A30s Si te ha gustado este video, recordad que tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte En el caso de que te suscribas, por favor, no olvides darle a la campanita Para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Yo soy Jonathan y soy 100% y nos vemos en el próximo video